¿Quién es este ejemplar? Muchacho, mamá. Muchacho. Es buena junta, mami. Yo quiero un arial que me haga sentir grande, como la de esos gangsters. Que sea como la mamá y ese amor de madre, me haga sentir gigante. Que toquen esas pairas, guachas, cachivache, cantante catre en catre. Que con tu ran se agachan y dicen amarte, ese es un talco y sarpé. Voy a ser soltero hasta que llegue el día, que diga es la mina. Un cuero bien bueno, una doña, una diva, y que encima sea mía. Que no se deje coquetear por los doji, con ese chamu de invitarle una marí. Y que en la que se vuelen con algún emoji, que los ponga en vereda acá con su domarí. Que a su voluntad las cosas las haga bien, toda linda y toda hermosa de su bebé. Que se infle reorgullosa al decirte que, es del pelle y que es su esposa sonriéndose. Como Shane Brown dijo riéndose, en su canción refiriéndose. A que el amor es parte del poder, y que un gran hombre no es grande sino una gran mujer. Yo quiero un ayal que me haga sentir grande, como la de esos gangsters. Que sea como la mamá y ese amor de madre, me haga sentir gigante. Que toquen esas painas, guachas, cachivache. Que andan de catre en catre. Que con tu ran se agachan y dicen amarte. Que aplique su mafia de dama, cuando las zanguangas con labia echen balas. Que el ticket de amor no se mancha, con esas pavadas de arpidas alada. Que no le pase cabida a nada. Que esos huesos fios no tiran nada. Que esos besos los domina papá. Y no tiene precio esa comida o manjar. Ahí va a estar, donde yo esté. Aunque haya un pan y solo un té. Me va a marcar a esos bigotes. Y les voy a dar de cote. Un besito para todas mis seis. Esto no es una bronca pa' ustedes. Yo necesito un ayal con la diez. Yo soy diez y las de antes fueran un siete o fueran un nueve. Yo quiero un ayal que me haga sentir grande. Como la de esos gangsters. Que sea como la mamá y ese amor de madre. Me haga sentir gigante. Que toquen esas pairas, guachas, cachivache. Cantan de catre en catre. Que con tu ran se agachan y dicen amarte. Ese es un talco y sarpe. Un saludo. No. 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 Gracias.